¿Qué tal con el novio de tu ama? Muy bien ¿Te parece buen tío? Sí, es muy majo ¿A qué se dedica? Es un jefazo en una empresa Qué bien, ¿no? Pues sí, la verdad ¿Es más guapo que yo? Sí, y tiene un descapotable Vaya ¿Pero mucho? Sí, a más se lo pasa pipa con él Bueno, qué nivelazo ¿Y tiene mi gracia? Pues sí, la verdad Me alegro por tu madre Ahí está Pero él no es socio del Alavés Y tú me llevaste a Madrid A la final de copa Y me enseñaste lo que es aprender A querer al Alavés Y a recordar de dónde venimos Y lo que es el sentimiento al día azul Y lo que es el sentimiento al final Y a mi Y pesada Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a